Música Estamos avanzando, nos sentimos que estamos desarrollando, que estamos yendo por buen camino Y la verdad bastante contentos, los chicos están respondiendo bien Y ojalá que esto siga creciendo como está el día de hoy Música Para alguien que quiera jugar en la Copa de Federación, las puertas siguen abiertas en todas las categorías Música Música Música